Diego Maradona que llegaba a la cancha a alentar a Boca San Lorenzo ganaba 2-0 a los 10 minutos Y la gran primera aparición de Tevez para Primero descontar con este golazo ¿2001 esto? Sí Mirá, mirá, mirá Esto 2002, perdón, apertura 2002 2002 con Tavares Con Tavares Con este gol descuenta ¿Lo que hice ahí? ¡De Boca! ¡A la panche, la panche! ¡Carlos Alberto! Y ahora lo va a empatar Carlos Tevez Todo en el primer tiempo Su primer doblete en Boca 18, 19 años tenía Claro Empata el partido Y escuchen lo que le va a decir después a Mar de Fondo De por qué había arrancado dormido el partido Alberto Tevez pone en 2-2 Íbamos perdiendo 1-0 Sí ¿Y vos no estabas en el partido? Yo no estaba en el partido Yo estaba en otro lado No había agarrado la plata todavía Y bueno, yo escucho la hinchada Y yo hago así O sea, el palco ahí Lo más grande Y... Y miro así Y estaba ahí Segundo tiempo En el segundo gol dije Bueno, vamos a meterlo en el partido Está Diego ahí Y dije No, vamos a meterlo en el partido Bueno, ahí Claro Me quedé mirando a Diego Y vamos 2-0 abajo Y con la pila Uno de los goles más importantes de Tevez en la Goconera Semifinal de Copa Libertad de 2003 Y sobre la hora mete este gol para el 2-0 a América de Cali Una copa que Tevez fue gran, participé En la vuelta fue 4-0 a la América de Cali Ese año terminó siendo campeón del mundo Y fue el último argentino que fue campeón del mundo, Lucas Exactamente Golazo de Tevez Semifinal de Copa Libertadores Besándose la camiseta y el escudo Año 2003 Boca terminaría siendo campeón una vez más de la Copa Libertadores Golazo de Carlitos Tevez a la América de Cali ¿Está bien eliminar a... ¿Está bien eliminar a... ¿Está bien eliminar a... No, no Después de 2004 ¿El Chileno? ¿El Córdoba, el arquero? ¿Quién era el arquero? ¿Córdoba? Puede ser, eh No, no, no Ya estaba en Turquía Calero ¿Puede ser Calero? Y trepándose alambrado Algo que se va a repetir en uno de los puestos que tenemos aquí Tercer lugar Copa Sudamericana con Bolívar La final Era la despedida de Carlos Tevez Ahí se iba a Corinthians Claro Y para después de Corinthians empezó su carrera en Europa Boca ganaba 1-0 Había perdido 1-0 en Bolivia Y Carlos Tevez va a hacer el gol con el que Boca Se consagraba campeón de la Sudamericana Y esta era la primera despedida de Carlitos Tevez de Boca Ahí se saluda con su familia Campeón en Boca Ahí estaba Diego, lo va a abrazar Sí, señor Diego Caña Otra vez Maradona en el palco Y la despedida de Carlitos Tevez con el título El tercer puesto de los mejores momentos de Carlos Tevez en la bombonera El segundo puesto ¿Saben qué? No va a ser un partido de fútbol el segundo puesto Vemos de nuevo el gol contra Bolívar en la final de la Sudamericana 2004 Y Tevez que se iba a Corinthians Una vez más campeona Ahí está Mostrándole la Copa Sudamericana a toda la bombonera Para el puesto número 2 Nos vamos a ir al 13 de julio de 2015 Ustedes dicen Bueno, ¿qué partido es este? A ver, ¿cómo estaba la bombonera? Llena ¿Qué partido se jugaba? No, no se jugaba ningún partido Era la vuelta de Carlos Tevez Llenó la bombonera solamente para ser recibido así Y un dato que busqué hoy en el archivo 10.000 personas se quedaron afuera O sea, la bombonera se llenó Y 10.000 personas se quedaron afuera Solamente Esto sí, nunca he visto Para saludar el regreso de Carlos Tevez Pocas veces, a ver Me acuerdo de Maradona cuando fue a Newgles El coloso reventaba Hay algunos recibientos Pero así en Boca Fue increíble Y Maradona Con la bandera Gracias Carlitos por volver Farmira Maradona Bandera que le tiró Diego Le dio Tomás Llévatela Ahí se la llevó Carlitos Tevez Boca después terminaría siendo campeón De ese torneo En el que regresó Carlos Tevez En 2015 Y el puesto número uno Lo va a recordar muy bien Guido Gleit Que estaba con la radio Escuchando qué pasaba con Atlético Tucumán y River A M990 Claro, a M990 estaba Guido Primero el saludo con Diego Qué increíble, ¿no? El último partido de Diego Maradona Fue la bombonera El saludo con Carlitos Tevez Boca estaba Dos puntos abajo de River River con el empate Era campeón No, con la victoria Perdón Era asegurado de ser campeón Perdía a River con Atlético Tucumán Boca no llevaba su gol Y apareció Carlitos Tevez Para que herida el uso Y para que herida toda la bombonera Ahí está Y en Tucumán Justo ahí En esa tribuna Donde se va a subir Carlitos Tevez con Riquelme Ya como vicepresidente de Boca Y en Tucumán Guido En Tucumán le estaban robando a River Lo estaban robando Sí, sí Como habían robado en ese torneo A varios rivales Como Colón Para Así Es la cancha de Boca Les digo Fue uno de los festejos Es el templo Fue uno de los festejos más grandes En el último tiempo En la bombonera La explosión de la bombonera Porque el gol no llegaba Claro Y después La explosión cuando se supo Que había terminado el partido Andrada Tiene una tajada Minutos antes Fue total Y después Tan solo Unos días después Arrancaba La pandemia La pandemia O sea Estaba la pandemia Pero arrancaba el confinamiento Porque Boca viajaba Y después Tiene una tajada